¡Hola amigos! ¿Cómo están Cracks? Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hemos traído un Top 14 de los mejores nuevos juegos para Android. Hemos escogido títulos de diferentes categorías como Shooters, RPGs, Juegos de Terror, Supervivencia, Zombies y demás. Así que recuerden que todos los links de descarga de estos estupendos juegos se los vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Y también antes de comenzar aprovechamos para mencionarles que no se olviden de suscribir a nuestro nuevo canal Dreaming TV. Ya solo faltan un par de días y ya se comenzará a subir en ese canal fantásticos tops interesantes, datos curiosos, un poco de terror y también haremos fabulosos sorteos. Así que no olviden de suscribirse a Dreaming TV. Como siempre el link también va a estar aquí abajo en la descripción. Una vez dicho todo esto, ahora sí comencemos. El primer juego es Cyber Hunter, un fantástico nuevo Battle Royale que hace pocos días ya salió en la Play Store para muchos más países. El título viene por parte de NITIS Games, uno de los desarrolladores que más están evolucionando en la industria de los juegos móviles. Por lo cual ya tienen mucha experiencia para traernos títulos buenos y muy adictivos. Y en este caso también lo han conseguido con este título ya que cuenta con estupendas gráficas, una amplia variedad de armas, controles responsivos y excelente jugabilidad. Por lo cual si te gustan los shooters Battle Royale, sin duda este es uno que no puedes dejar pasar. Pasamos con Strike Team Online, un nuevo shooter multijugador que destaca porque también ha implementado algunos movimientos de parkour para poder saltar algunos obstáculos, paredes, etc. Aquí encontraremos un par de mapas relativamente grandes en donde deberemos aniquilar a todos los enemigos que nos encontremos. Lo mejor de todo es que contaremos con algunas ventajas o habilidades como poder desplegar el reconocimiento de enemigos, ataque aéreo, también podremos lanzar granadas, utilizar medikits para recuperarnos la salud y dispondremos de varias armas para una mayor diversión. Continuamos con Car X Rift Racing 2. Si eres un fan de la película Rápidos y Furiosos Reto Tokyo, este juego te caerá como anillo al dedo, ya que aquí podrás demostrar tus habilidades derrapando sobre el asfalto. El juego cuenta con diferentes pistas muy bien detalladas en las cuales competir. Diferentes tipos de vehículos los cuales podrás comprar y tunear a tu gusto, ya sea poniendo diferentes accesorios como alerones, sunroofs, defensas, ruines más grandes, vinilos, etc. Todo esto combinado con controles sólidos los cuales te permitirán sacarle todo el potencial a tu auto, lo convierten en un grandioso juego de derrapes para Android. Así que tenlo muy en cuenta. Seguimos con Greenback Battlefield, un nuevo shooter multijugador de bajos requisitos, en donde nos trasladaremos directamente al campo de batalla para enfrentarnos a nuestros enemigos. Un punto a resaltar es que el juego por el momento está en idioma asiático, por lo cual se nos dificulta un poco averiguar todas las opciones y modos de juego que nos ofrece, pero aún así es muy fácil de acceder a las partidas. Los gráficos son decentes y tienen un poco el estilo Roblox, todo con el fin de que el juego sea compatible con la mayor cantidad de terminales Android. Así que solo nos falta esperar a que incluya el idioma español y será un título a tener muy presente. Y para todos los amantes de los títulos de suspenso y terror, les tenemos buenas noticias. Y hay que acaba de salir The Ringed, un fantástico juego que te pondrá los cabellos de punta. Cuenta con una ambientación terrorífica muy bien conseguida, en donde las cinemáticas, efectos de sonido y una gran cantidad de demonios se combinan y te dan ese grado de adrenalina que solo un buen juego de terror lo consigue. Así que dispondrás de muchos retos en el juego, pero tu principal misión será tratar de sobrevivir a las múltiples amenazas que rodean el lugar en donde te encuentras. Así que descárgalo solo si eres de las personas que no tienen miedo fácilmente. Continuamos con Last Survival, un estupendo nuevo FPS con gráficos estilo cartoon, donde podrás escoger jugar con diferentes personajes. También dispondrás de una gran variedad de armas como ametralladoras, fusiles de asalto, rifles de francotirador, escopetas y muchas más. Lo mejor de todo es que encontrarás varios escenarios para escoger, por lo cual todo esto combinado a los bajos requerimientos que necesita el título, lo hacen un juego ideal para ejecutarlo en la mayoría de terminales Android. Algo a mencionar es que todavía falta un poco para que se estrene este título, pero ya lo puedes reservar en TapTap. Así que el link como siempre va a estar aquí abajo en la descripción. Ahora pasamos con Zona Z, uno de los mejores nuevos juegos de supervivencia, en donde podrás hacer una enorme cantidad de cosas como construir refugios, cazar animales para alimentarte, explorar diferentes zonas en busca de recursos y materiales, y podrás craftear distintos tipos de armas como lanzas, arcos, cuchillos y varias más. Lo mejor de todo es que no solo los animales salvajes serán tus enemigos, sino que también podrás enfrentarte con centenares de zombies, por lo cual también podrás adquirir diferentes armas como fusiles de asalto, escopetas y varias más. Así que este juego de supervivencia de zombies es uno de los más adictivos de su categoría. Ahora pasamos con Enter the Cube, un divertido TPS donde podrás escoger a varios personajes, y podrás irte directamente al campo de batalla para luchar con otras personas en el modo multijugador. Aquí encontrarás diferentes escenarios con una calidad gráfica normal, lo cual facilita la ejecución del título en la mayoría de móviles. Así que es un juego simple pero entretenido, que te ayudará a pasar el tiempo en tus ratos libres. Algo mencionar es que el juego acaba de tener su primera fase beta, y se prevé que dentro de muy poco tiempo, ya se encontrará disponible para descargar la fase final, por lo cual el link del preregistro estará en la descripción. El siguiente juego es Full Metal Monsters, un nuevo título Battle Royale que combina varios aspectos un poco inusuales, como la incorporación de dinosaurios armados, los cuales podremos controlar. También tendremos un par de habilidades especiales como saltar y hacer un fuerte rugido que aturde a los enemigos. Algo a resaltar es que los gráficos no tienen el nivel de detalles y sombreados que nos gustaría ver, pero aún así la jugabilidad es decente. Y para las personas que les gusta probar todos los nuevos títulos Battle Royale, este es un juego que en cierta manera les podría llamar la atención. Continuamos con South Ash Parry, un nuevo título Battlegrounds inspirado en Pug Mobile pero en menor medida, ya que este título está dirigido para que lo puedan ejecutar la mayoría de móviles, incluidos los de gama baja. Así que los gráficos son sencillos pero muy coloridos. La jugabilidad es buena y gracias a que contaremos con una gran variedad de armas, diferentes vehículos, la posibilidad de customizar al aspecto de nuestros personajes y una gran isla para explorar, convierten a este título en una extraordinaria opción a tener muy en cuenta para jugar con los amigos y colegas. El juego 11 es Chase Fire, un nuevo FPS en donde estaremos subidos en un auto y deberemos escapar a todo un verdadero apocalipsis zombie, por lo cual contaremos con algunas armas como rifles de asalto, escopetas, pistolas y varias más. Así que deberemos exterminar a todos los fastidiosos zombies y escapar del lugar. Dispondremos de varios niveles que nos llevarán a distintas locaciones como Egipto, Francia, Londres y muchos más lugares, en donde encontraremos todo tipo de zombies y algunas criaturas mutantes que son mucho más fuertes y difíciles de aniquilar. Así que es un título bastante adictivo que te lo recomendamos. Ahora pasamos con Rise of the Dragon, un nuevo RPG donde tomaremos el papel de un poderoso guerrero que debe erradicar toda la maldad del reino. Así que deberemos enfrentarnos a todo tipo de enemigos que van desde guardias imperiales hasta gigantescos y poderosos dragones. Para ello tendremos algunas habilidades especiales que también las podremos ir mejorando. Podremos customizar diferentes apartados de nuestro guerrero como las armaduras, etc. Lo mejor de todo es que contaremos con una enorme cantidad de niveles y misiones para hacer. Así que tendremos mucha diversión para bastantes horas. El siguiente juego es Utopia Origin, un fantástico nuevo MMORPG que se asemeja un poco a The Legend of Zelda, ya que aquí también deberemos explorar un amplio mundo lleno de misiones. Podremos prepararnos nuestra propia escena, craftear armas, guardar provisiones y enfrentarnos a todo tipo de enemigos. También podremos customizar la vestimenta de nuestro guerrero, entre muchas más cosas. Lo mejor de todo es que el juego está en idioma inglés, por lo cual no se tendrá mayores problemas para comprender todas las misiones y objetivos a realizar. Así que es un gran título que vale la pena probar. Y finalizamos con Survival Game, un nuevo shooter battle royale que actualmente ya nos ofrece la opción de descargar y probar la fase beta. El juego es un poco similar a Pug Mobile Lite, pero tendremos algunas características que lo destacan, como por ejemplo podemos utilizar un jetpack que nos permitirá volar por algunos segundos. Ideal para tomar rápidamente los puntos altos de las casas y tener la ventaja. Todo esto combinado a la posibilidad de escoger a varios guerreros y utilizar una gran variedad de armas, lo hacen un título a tener muy en cuenta. Solo esperemos que en la fase final del juego, ya se corrijan algunos pequeños errores y bugs que están presentes en esta fase beta. Bueno cracks, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle un mega like, compártelo con tus amigos y recuerda pasarte por nuestros demás tops de juegos que te los dejaremos aquí arriba en una etiqueta. También aprovecho para enviar saludos especiales para varios de los cracks que se suscribieron esta semana a nuestro segundo canal Dreaming TV. Así que saludos y abrazos a Cevita Sánchez, Jonathan Tanaka, Scanor XD, Print Cat, Carlos Martínez, Alberto Alarcón, Edgar Pérez, Daniel Beltrán, Ricardo Salas, Angela Núñez, Canet León y Valerie Juliet. Saludos y abrazos a todos ustedes. Así que si quieren salir en la parte de los saludos de un próximo video, recuerden suscribirse y estar muy pendientes a los videos que también se comenzarán a subir en un par de días a nuestro nuevo canal Dreaming TV. Como siempre el link les dejaremos aquí abajo en la descripción. Una vez dicho todo esto, cuídense mucho, fuertes abrazos y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete!